Muy buenas tardes compañeros temporeros, muy buenas tardes compañeros contratistas. Es realmente importante este comunicado. Se comunicó gente conmigo en la mañana comentándome que había salido un barco de China, con un número indeterminado de temporeros chinos. Empiezo a hacer las consultas y me comentan que hay muchos rumores de que eso es así. Y por otra parte me acaba de confirmar un contratista que en la región del Maule ya le dijeron que tenían 10 contratistas chinos y que cada uno iba a operar con alrededor de 1.500 temporeros con un costo a contratistas de 2.000 pesos en la caja. Por lo tanto, esto involucra un tema grave para nuestra economía, para nuestro sustento y para nuestra fuente laboral. Es muy importante que del Maule hacia el sur estén muy pendientes con los campos de los chinos porque en cierta forma nos complica demasiado poder trabajar en las siguientes temporadas. Estos tipos empiezan así, empiezan con 15.000, con 10.000. Nosotros cuando estuvimos en China, esa es la forma de operar que tienen en Tailandia, en Taiwán y en todas las economías de Asia. Los chinos van y empiezan a meterse en las agrícolas, empiezan a meterse en los campos, hacen la gestión de la compra de las frutas, somos muy agradecidos de eso, pero empiezan a reemplazar a la población local con la fuente laboral a muy bajo costo. Los trabajadores chinos tienen jornadas laborales de 15 horas, las cuales traen un tremendo problema para nuestra economía. Por eso tenemos que, en cierta forma, conversar de manera interna, organizarnos, unirnos, porque muchachos, esto pasa a ser grave. Ustedes no lo han visto, yo sí soy testigo en China de esto, y sí tengo muchas conexiones y muchos comunicados con distintos países de Asia, en donde es así, es una realidad. Así que tomarlo con altura de mira, con la precaución, y empiecen a compartir de inmediato, por favor. Y empiecen a organizarse las directivas, los comités, desde la séptima región y de la octava región al sur, para que ustedes estén listos para cuando tengamos que unirnos. Y este comunicado va para mis comuneros mapuches, para mis amigos, mis peñis, van a quedar sin pega, compadre, si se meten los chinos en los campos. Esto es grave, señores. Esto no son rumores parciales, no es gente tonta la que me lo está diciendo. Es gente seria. Por favor, tomá las precauciones.